Hola amigos y amigas, yo soy Vicky por si es que no me conoces y si es que no me conoces te invito a que te suscribas aquí abajito a mi canal, que me regales un like, que compartas este video con tus amigos y que actives la campanita para que cada vez que yo suba videos YouTube te pueda avisar. Bueno amigos, el video de hoy muchas personas me lo habían pedido porque si es que me sigues en el canal desde hace ya algún tiempo o en el Instagram, que lo voy a dejar por aquí, sabes que me he mudado a un nuevo departamento hace unos meses, pero no se los había mostrado porque yo había estado en Perú, tuve que venir en un vuelo de emergencia, pero bueno, esa es otra historia que ya se los conté. Y también por este tema de la cuarentena, es que no habíamos podido terminar de decorar el departamento porque todas las tiendas estaban cerradas, pero ya levantaron la cuarentena y también ya abrieron las tiendas, así que hemos terminado de decorar el departamento. Bueno, a mi gusto como a un 98% hay algunos pequeñísimos detalles que ya les voy a ir mostrando, pero ya quería mostrárselos porque sé que también están ansiosas por conocerlo y yo ansiosa de mostrárselos. Bueno, también aprovechando el momento quería contarles sobre mi embarazo. Yo, seguramente, si me sigues en mis redes, ya lo sabes que estoy de 40 semanas y 5 días. Aquí está la pancita. Y la fecha oficial era el 2 de julio de este mes, pero ya se ha pasado 5 días, amigos, y mi frutita, mi bebé, no quiere salir. Así que el día de hoy voy a ir al hospital a la medianoche. Ahora les cuento por qué a la medianoche, para que me generen el trabajo de parto. Así que, amigos, este es el último día que Tien y yo vamos a estar solos en casa porque ya me quedo internada y no regreso a mi casa si no es con mi frutita. Sí, amigos, estoy muy emocionada y muy nerviosa al mismo tiempo porque es la primera vez que voy a ser mamá. Así que, nada, pero la verdad, feliz porque al fin voy a conocer a mi frutita. Y sí, respecto a que voy a ir a la medianoche, es porque mi ginecólogo, mi doctor, es muy, muy lindo y muy amable. Y él, es algo raro lo que él ha hecho, pero él nos ha recomendado ir a la medianoche para llegar como a las 12 y un minuto para que la cuenta corra a partir del lunes y no del 12, porque si yo voy como a las 11 y media de la noche, esa media hora me lo cobran como un día entero. Así que él me ha dicho, no, vean, a las 12 para que a partir de las 12 y 1 te cobren el día entero y tengamos más tiempo para la llegada del bebé, pues, ¿no? Bueno, no les voy a quitar más su tiempo porque cuando empiezo a hablar no paro. Y comenzamos con el video. Bueno, amigos, aquí es un lugar donde guardamos los zapatos. Bienvenidos a nuestra sala, amigos. Este es nuestro lugar especial porque tiene todo lo que a nosotros nos gusta. Y les voy a explicar rápidamente más o menos qué significa todo. Bueno, aquí hemos recién adquirido este mueble color menta porque nos encanta el color verde y la verdad que es un mueble bastante cómodo. Y también la peculiaridad de este mueble es que se vuelve cama. Es un sofá cama. ¡Voilá! Así que las personas que nos visiten ya saben dónde se pueden quedar. Bueno, este es un cuadro que lo eligió Tino y la verdad que nos encanta porque nos hace recordar que nos encanta viajar y lo mucho que nos falta por conocer. Bueno, a mí más que Tino. Este es un mural de souvenirs. Y esta cámara les quería explicar a detalle porque es una cámara muy especial que me regaló mi suegro. Bueno, no nos lo regaló mi suegro. Esa cámara tiene muchos años. Se la regalaron a él en su confirmación cuando tenía 18 años. Ahora mi suegro tiene 64 años. Imagínense lo especial que es para él. Porque es la cámara que usó en su primer viaje que curiosamente fue a Perú. Y a partir de ahí mi suegro se volvió viajero. Y bueno, ahora Tino también lo fue. Y ahora la frutita. Por eso es que es tan especial este regalo de mi suegro. Bueno amigos, aquí esto ya lo deben conocer. Es un espacio de souvenirs también que hemos tenido con Tino. Hemos ido juntando a lo largo de nuestro recorrido juntos en la vida. Y tiene un estilo como rústico. Por eso nos encantó. Aquí amigos es un mueble antiguo. La verdad que también nos gustó mucho el estilo porque es como clásico. Y nos encanta mezclar lo moderno con lo clásico. Hemos puesto cuadros y cosas muy antiguas también. Junto con unas plantitas para darle un aspecto natural. Aquí unos cuadros también súper clásicos. Nos encanta lo clásico amigos. Y bueno, son unas fotos especiales de nuestro matrimonio. Y también creo que esto ya lo conocen. Acá esta máquina les quería escribir. Les quería explicar que es de los años 60 amigos. Y lo hemos adquirido muy muy barato. Y le da un estilo muy muy chévere, la verdad. Muy vintage, muy antiguo. Este es mi buquete. Esa cámara también la adquirí. Y algunos libritos que nosotros a veces leemos. Y bueno, no podía dejar de mencionar su parte favorita de Tino. Su Playstation, su Nintendo. Que también a veces pasamos tiempo acá jugando. Bueno, yo Nintendo porque Playstation no sé nada. Ok. Y una plantita, un espejito y sí. Esto es un cuadro que queremos llenar con nuestras fotos. También de los recuerdos, de nuestros momentos, nuestras experiencias. Acá hay algunas fotos. Por ejemplo, acá está una foto con mis cuñadas. Acá con mis hermanos. Acá con mi familia cuando éramos pequeños. Acá estoy contiendo una boda. El destino de bebé. Por aquí hay una foto del destino con su mejor amigo. Y el hermano de su mejor amigo. Y bueno, esperamos llenarlo muy pronto. Esta es una guitarra eléctrica. Que no es parte de la decoración. Pero bueno, Tino lo dejó ahí. Porque está otra vez volviendo a tocar guitarra. Con su amplificador y todo. Pero bueno, eso no es parte de la decoración. Y amigos, ahora les voy a mostrar nuestro comedor. Que en realidad solamente lo usamos para cuando ven. Vino a visitar porque es bastante grande. Es una mesa de mármol. Que nos encantó la verdad el color. Porque nosotros en ellos somos full color inches. Nuestra casa está llena de color. Esta es la computadora de Tino donde Tino trabaja. A él le encanta sentarse acá a trabajar. Y bueno, se toma, se agarra su cervecita y se pone a trabajar. ¿Qué más? También quería mostrarles esta pared. Que la idea es decorarla toda llena de cuadros. Para poner fotos como de nuestras experiencias. Nuestros viajes, de la frutita. Y puede ser como un tema de conversación cuando estamos cenando acá con la visita. Y sí, ahora vamos a pasar al primer balcón. Y bueno amigos, este es uno de los balcones de la casa. Donde hacemos parrilla. Esta es una parrilla que le regaló mi sueña Tino en su cumpleaños. Y la verdad que es bastante útil. Es una parrilla a gas. Porque en departamentos no podemos tener parrilla a cargo. Pero la verdad amigos, esta parrilla, que rico. Cocinamos así nuestros anticuchos, nuestra carne a la parrilla. Demasiado rico. Y después nos vamos a comerlo al otro balcón. Que ahora se los voy a mostrar. También puse una mesita. Donde ponemos nuestros instrumentos de cocina. Para poder hacer la parrilla. Y lo decoré con esta lamparita de luz solar. Con energía solar. Y bueno, nada más. Simplemente es esto. Porque solo lo usamos el balcón para hacer la parrilla. Y ya, ahora les voy a mostrar la vista. Por aquí está la... Digamos, acá es un bosque. Nos encanta la vista de acá. Porque siempre vamos a caminar a este bosque. Por allá vive mi suegra. A media cuadra. Así que nos queda bien cerca. Y abajo de nuestra casa está el paradero. Como lo pueden ver. Donde para el bus. Así que no tenemos que caminar nada. Bueno amigos. Ahora les voy a mostrar nuestro balcón. Este la verdad es nuestro lugar. Uno de nuestros lugares favoritos en la casa. Porque nos relajamos aquí. Cuando hacemos la parrilla en el otro balcón. Venimos y lo comemos. Y comemos aquí. La verdad nos encanta el ambiente. Porque lo he llenado de flores. Acá están mis tomatitos. Acá están unas plantas de balcón. Que estoy aprendiendo a cómo cuidarlas. Acá también tengo otras plantitas de balcón. Acá estas las acabo de podar. Y bueno, esta mesita que lo hemos forrado. Y nos encanta. La verdad que me gusta mucho. Acá también hemos comprado en colores. Esto que todavía falta llenar. Porque estas macetas las vamos a poner. Acá voy a sembrar mi rocoto. Mejé amarillo. Mi peta. Mi peta. Mi peta. Mi peta. Mi peta. Acá tomando sol. A veces cuando el sol cae al balcón. Y la verdad que no se encanta. Acá está mi tierra con la que voy a sembrar mis plantitas. Bueno, ahora les voy a mostrar la cocina. Que es otra de nuestras partes favoritas. Porque nos la pasamos tragando. Preséntanos la cocina. Esta es nuestra cocina. Voy a prender la luz. Para que lo vean mejor. En el lugar que estamos 98% al día. Porque tragamos. Sí, amigos. Esta es nuestra cocina. La hemos decorado así. Ponemos acá nuestros... Para poder... Nos gustan los colores. Así que nosotros le metemos color nomás. Esto es para agarrar la cosa caliente. Se hemos puesto un cuadro. Esta mesa es la que usábamos antes. En nuestro antiguo departamento. Era nuestra mesa de la sala. Pero como esta cocina es bastante grande. Lo hemos puesto en la cocina. Y generalmente nosotros almorzamos aquí. Porque lo hago es para visitas. Yo me como... Créanme, todas estas frutas. Acá está el esterilizador de las tetas de Norita. Y bueno, nuestros microondas. Y nuestra cafetera que la amamos. ¡Uh! Esta es la cocina que tiene acá su extractor. Bueno, en Suiza las cocinas generalmente son eléctricas. Esta es una cocina eléctrica. La decoré con unas flores. Y la verdad me encanta mi cocina. Esta es mi hervidor. Esta Nutribullet, amigos, es un éxito. La verdad, lo amamos. Acá está mi horno donde hago mis pasteles. Disculpen el papel que está ahí. Y sí, me encanta también. ¿Qué más? ¿Qué más les muestro? Acá guardo algunas cositas como los platos, algunos táperes que tiene yo a su trabajo. La comida. Ah, eso también me lo trajo Tino. Lo compré en Ikea, me lo trajo. Y la verdad que fue una gran idea porque acá cuando comí azúcar, mi harina, arroz, pan rallado, que me lo dio que será. Y bueno, eso también nos encanta, amor, ¿no? El rostero para chancar ajos. Increíble. Y sí, amigos. También la ventaja de esta cocina es que tiene máquina, máquina para lavar platos, que nos ahorra bastante tiempo en la limpieza, amigos. ¿Para qué, cariño? Aquí guardo todas mis especias. La verdad que es bastante práctica esta cocina y sí, me encanta. Y bueno, aquí guardo básicamente una... ¿Qué les muestro? Los implementos de la Nutribullet. Y bueno, acá una pesa para los productos. Y esta máquina, amigos, que es increíble, que es una extractora de aire para poder... Nosotros extraemos todo de nuestras cartas, lo ponemos en bolsitas, extraemos todo el aire y lo congelamos. Ahora les voy a mostrar. Esta es otra partecita que me encanta porque acá yendo de mis antojos, que ya está casi vacío porque me los he acabado todos casi. Tengo que arnovar, a lo mejor no tengo que rellenar. Esta es la refri. Bueno, esta es la refri, la verdad que parece un mueble más y me encanta el diseño. Esta es la nevera. Y acá les voy a mostrar cómo guardamos el pollo, las carnes. Son estas hortas especiales que lo sacamos todo el aire, ponemos la fecha, qué parte de la presa es. Y bueno, la máquina lo absorbe todo el aire y lo sellan, amigos, es increíble, la verdad. Y lo mantenemos así por mucho, mucho tiempo. Acá también quería mostrarles, amigos, cómo yo conservo mi amarillo o mi rocoto. Bueno, acá hay lo que había cortado en la mitad, congelado, licuado y congelado, amigos. Así que así me dura bastante para poder cocinar. Bueno, acá entiendo el encuentro. Esta es una despensa donde guardamos nuestros productos, nuestros alimentos, todo lo que usamos en la semana. Y bueno, es la verdad bastante útil. Y ya, ahora les voy a mostrar los baños y los cuatros. Amigos, este es un baño que es un baño pequeño, es el de visitas. Y la verdad que es bastante simple. Lo hemos decorado con una alfombrita de colores y nada, es bastante pequeño. Pero la verdad, bastante útil porque cuando queremos utilizar los dos a la vez el baño, cualquiera corre a cualquiera de los dos baños y nos tenemos que esperar. Bueno, esta es la parte que yo le digo la zona de Tino porque él usa esto cuando yo tengo ocupado el otro baño. Y esto es como su estantería, pero solamente hasta acá. Porque de acá a acá es papel higiénico y todas esas cosas de higiene. Sus afeitadoras, ¿cómo se llama tu máquina de afeitar, tu máquina de cabello y todo? Ahí están sus cremas, sus perfumes. Este es su skin care. Y bueno, ahora pasamos a mi baño. Bueno, al baño de los dos. Pero bueno, este baño no es tan grande, tampoco es regular, pero me encanta porque el color es bastante neutro. Lo hemos decorado con esta plantita nada más. Y ya hemos comprado unas toallas que le den vida a la verdad al baño. Esta es la mía, esta es la de Tino. Y esta cintita que ustedes ya se imaginarán para qué sirve. Y bueno, hemos comprado también esta alfombra que amigos es... Ay, es demasiado deliciosa. Bueno, eso es mi área de mis cosas que yo utilizo. Algunas cosas de limpieza que yo utilizo para mi cuidado personal también. Y bueno, hemos conservado la misma cortina que de una piña, porque nos encanta el color. Y esta ducha, bueno, tiene su tina, como pueden ver. Bueno, esto lo dejé acá, me olvidé de sacarlo. Y la verdad que acá pasa mucho tiempo Tino tomándose baños calientes de espuma. Y nada, esta es mi parte, la parte de Tino. Y ya, este cajón, este mueble, también lo hemos activado. Y de verdad que es bastante útil, porque antes nosotros teníamos un colgador. Pero el colgador nos hacía ver... se veía muy desordenado. Así que activamos mejor el mueble. Y lo utilizamos como mi guardador de carteras, amigos. Acá guardo mis carteras. Y acá guardamos algunas borritas también, paraguas y algunas cositas que... Qué bueno que... que tenemos. Estos son los sombreros. Este es el de Tino y los restos son míos. Y me encanta, la verdad. Ahora vamos a pasar a este mueble. Que es donde guardamos... Acá reciclamos ya dos papeles, dos cartones. Y esto es nuestra área de limpieza, con todos nuestros productos de limpieza. Pañuelos, paños y todo. Acá nuestra aspiradora. Y bueno, un poquito de papel, toalla. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo estaba mostrando al detalle, cada rincón de mi casa, ¿no? Acá, amigos, guardamos las casacas. Básicamente, estas son casi todas mis casacas. Creo que la única es la de Tino y las demás están en el ropeo de adentro. Y la tabla de planchar, la plancha. Y bueno, unas toallas, ¿no? Limpias ahí, para cuando venga a visita también. Bueno, amigos. Acá, amigos, ya les hice un video específico del cuarto de Noah. Así que ya no les voy a volver a mostrar. Que ya se nos mostraré. Ahora, amigos, vamos a pasar a mi habitación. Esta es la habitación donde dormimos Tino y yo. Y les voy a comenzar mostrando por el zapatero. Este es nuestro zapatero, amigos. Les voy a mostrar. Acá es la parte de Tino. Mía, 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 mía. Se imaginarán quién tiene más validoso. Es porque también algunos zapatos de Tino están afuera. Porque guardamos también los zapatos sobre la puerta. Este es nuestro armario. Que la verdad me encanta por el espejo. Porque le da amplitud al cuarto. Y, no sé, me encanta. Esta es una canacita de ropa sucia. Y, ¿qué más? Esta es la parte de Tino. Esta es la parte de acá duerme Tino. Yo, la verdad, no puedo dormir en esta parte. No sé por qué. Pero, bueno, lo hemos decorado con una pelotita que es una alcancilla. Con ese dinero pensamos, no sé, comprarnos algo en el futuro. No sé. X. Y, nada, acá está su padre de Tino. Este es el padre Pío. Porque Tino es muy creyente. Él es católico. Y, bueno, nada más. Es por la parte de Tino. Lo corto. Bueno, la parte de aquí es mía. Aquí yo duermo, amigos. Me encanta. Esta es mi lamparita y mi producto de primera necesidad. Este es mi aceite de almendras. Y esto es un guento que lo compré en Tailandia, amigos. Es buenazo, buenazo, buenazo. Con esto Tino me hacen masajes en espalda, la verdad. Un éxito. Bueno, tenemos rosarios que nos regaló la mamá de Tino también, mi suegra. Porque es muy especial para ella. Y lo guardamos acá. Unos cuadros acá, que es nuestro matrimonio. El cuadro que tenemos, que es un atrapasueño. Inclusive, yo tengo un atrapasueño también tatuado en la pierna, que ya después les muestro la foto. Porque yo, a mí me encanta el atrapasueño. Es que yo siento que aleja las malas vibras, las malas pesadillas. Así que me encanta. Esta es una bicicleta que es un adorno, que es como una media bicicleta con su canastilla y lo adorné con flores. Y, amigos, pasamos a mi santuario. Amigos, este es mi santuario. Esta es mi zona de maquillaje. Acá tengo mis brochas, mi colección de lentes. ¿Cuál colección? Cuatro lentes, nada más. Bueno, acá guardo mis aretitos. Y acá es mi cajoncito de skincare. Lo amo, amigos, lo amo. Sin estas cremitas no sería nada. Esta es una crema corporal que usamos después de bañarnos. Y, aunque está un poquito desordenado, les voy a mostrar mi maquillaje. Aquí está, amigos, mi maquillaje. Disculpen el desorden, no lo ordené. Pero lo voy a explicar más o menos. Acá está todo lo que son mis sombras, polvos, todo lo que es pomadas de cejas. Acá están mis labiales. Acá está todo lo que es para cara, como bases. Acá también spray fijadores. Acá tengo un fijador, acá tengo otro fijador. Y acá está todo lo que son... Ay, está un poco sucio. Rimes para ojos. Acá tengo pañitos. Ceras depilatorias. Y, bueno, lo decoré con una plantita. Acá tengo mi espejo. También soy la reina de los espejos. Me encanta. Y ya, amigos, mi sillita para sentarme. Es la más ridícula. Bueno, amigos, ahora vamos a pasar a la oficina. A la oficina, ya para terminar. Y acá les muestro la oficina. Esta es mi pared, amigos. Esta es mi pared que yo lo pienso llenar de mis dibujos porque a mí me encanta dibujar. Ahí está la agenda mía, la agenda de Tino. Esa es mi computadora donde yo me siento a editar los videos. Esta es la pared de Tino. Como pueden ver, Tino es bastante creyente. Y acá pienso también poner todos sus cuadros. Esto es un organizador de documentos, amigos. La verdad que tenemos mucho orden en ese sentido para pagar las cuentas y todos los documentos necesarios. Y, bueno, lo decoré con una alfombrita. Y, bueno, acá está la silla. Y ya, amigos. Esto es todo el departamento, amigos. Ya no hay más que mostrarles. Hasta el último detalle. Bueno, amigos y amigas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado porque lo hicimos con mucho cariño. Quiero agradecer a mi esposito hermoso que me grabó todo el tiempo. Él fue el mejor camarógrafo. Y me tiene mucha paciencia. Bueno, no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajito para saber si el video les gustó. De regalarme un like, de suscribirse. Y también si les gusta me pueden seguir por mi Instagram. Lo voy a dejar por aquí porque siempre por ahí subimos historias de las locuras que yo hago con Tino. Y también he creado hace poco una cuenta de Instagram de belleza. Que también me pueden seguir por ahí. También lo voy a dejar por aquí porque siempre por ahí doy tips. Sí, algo más que decirme, amor. No, eso fue todo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chao. Chao.